Un saludo para todos nuestros amigos de La Reta en Facebook, los saluda Charbel Merina, como todos los sábados para platicar de temas relacionados con el mundo del deporte. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre un tema que vale mucho la pena ser analizado, es respecto a qué podemos esperar en el arranque de este torneo Guardianes 2020, que viene siendo la apertura 2020 de la Liga MX, el torneo que, bueno, abre el año futbolístico, pero se le puso Guardianes 2020, como usted sabrá, para darle valor al trabajo que ha realizado el personal de salud de nuestro país durante esta pandemia. Y bueno, pues vamos a dividir este análisis para tratar de no extendernos tanto en simplemente cuatro puntos muy importantes, cuatro puntos que, bueno, van a ser fundamentales para entender lo que realmente podemos esperar y cuáles deberían de ser nuestras verdaderas expectativas. Y bueno, pues primero tenemos que hablar obviamente del inicio, el inicio de la Liga MX con el tema del Necazza, que ayer fue goleado tres goles por cero ante Tigres, un partido donde Tigres fue amplio dominador, sabemos que Tigres tampoco no ha arrancado con un nivel extraordinario, no podemos decir que en el torneo de la Copa por México se le haya visto algo muy relevante que digamos, más que la pelea que estuvo a punto de estallar con el equipo de Cruz Azul y con su cuerpo técnico de parte de Guido Pizarro. Pero bueno, ahí está el equipo de Tigres arrancando y podemos ver que cuando menos le sirvió el torneo de Copa por México para estirar un poco las piernas y tratar de recuperar un poco de ritmo. Lo segundo, pues vámonos a la calidad, a la calidad de los equipos en general. Como usted sabe, solamente seis equipos no fueron invitados ni a la Copa Telcel ni a la Copa por México. Y bueno, pues los que sí fueron invitados tampoco no nos regalaron partidos muy memorables, que digamos, les recuerdo el América Pumas, que fue un verdadero horror en toda la extensión de la palabra. El Pumas contra Toluca, que bueno, también fue aburridísimo y diferentes encuentros que la verdad no tuvieron nada de relevante. El Chivas Atlas, el Mazatlán Atlas, el Mazatlán Atlas, o sea, realmente una variedad de malos partidos de bajísima calidad que realmente nos hicieron cuestionarnos muy fuertemente si tenía algún propósito o alguna relevancia el hecho de que existiera dicho torneo, que bueno, afortunadamente ya terminó. Y bueno, en calidad realmente no podemos esperar mucho para cerrar esta parte, este criterio. Los equipos tuvieron un descanso forzado muy largo y bueno, si de por sí muchas veces que solamente eran una o dos semanas de descanso para los futbolistas arrancábamos con una calidad bajísima en los partidos, imagínense ahorita que tuvieron un descanso de varios meses. Otro punto que quería tocar con ustedes es la afición, la afición, qué tanto va a pesar su ausencia en los estadios. Pues definitivamente, si nos podemos recordar el primer partido de Rafa Puente, que fue a puerta cerrada por un tema de suspensión al estadio Jalisco. Atlas contra Tijuana, parecía que estaban cascareando, o sea, no se escuchaba ni siquiera, llámelo ni el sonido local, ponía alguna canción para tratar de animar a los futbolistas porque no había tribuna. O sea, eso realmente también llega a repercutir al menos en esta parte geográfica en la que nos encontramos, donde el fútbol, pues prácticamente los aficionados son los que hacen que sepa también el fútbol, que tenga ese sabor, que tenga ese atractivo por la cultura, por el folclor que nos caracteriza. Obviamente sin llegar a desbordarse como lamentablemente ha pasado en algunas ocasiones, pues bueno, eso nos muestra que tiene un papel fundamental. Y bueno, pues independientemente del ingreso que significa la taquilla, que no es el más importante en la Liga MX, naturalmente, lo más importante, bueno, de los más importantes son los derechos de transmisión, la venta de jerseys y demás. Definitivamente, al menos en la parte inicial del campeonato va a pegar. Y no sabemos realmente con certeza hasta cuándo vaya a ser permitida nuevamente la entrada a aficionados a un estadio de fútbol aquí en México. Y bueno, vamos con el último finalmente, ya para terminar este video, los contagios. Ayer a un compañero de Aquile Larreta le comentaba que, bueno, pues prácticamente lo que podemos esperar a ver en cuánto tiempo se suspende la Liga por contagios, porque realmente muchísimo tiempo tiene, pues bueno, el parón se decidió por unos pocos contagios que había, porque la verdad eran pocos a comparación de la actualidad, donde ya prácticamente todos los equipos cuentan con al menos dos integrantes, ya sea de staff o sea futbolista, contagiados por el tema actual, la pandemia del COVID-19. Y pues bueno, realmente nos podemos dar cuenta y podemos asegurar que el arranque de este torneo se pudo haber pospuesto, porque tenemos que tomar en cuenta que se están arriesgando los futbolistas, que se están arriesgando los directores técnicos, que bueno, realmente son los que menos se arriesgan, o la gente que está ahí, los que más se arriesgan son los futbolistas, pero igual estar ahí conlleva cierto riesgo y sobre todo, pues el tema económico, que bueno, al menos en la economía de las familias que iban y vendían tacos o vendían refrescos o jerseys, pues eso ya se perdió, al menos por el resto del año, o sea, se perdió, eso no se va a recuperar. Lo que están buscando es que todavía pueda persistir el negocio de los derechos de transmisión y bueno, el negocio también de la venta de jerseys, que si no hay fútbol, pues a quién le interesa comprar un jersey de la América, o de Chivas, o de Cruz Azul, o del equipo que me digas, de Tigres, y a ver qué decisión toman los directivos en caso de que siga propagándose el virus dentro de la Liga MX y el fútbol mexicano. Soy Charbel Medina, te invito a que le des like a nuestra página de Facebook, nos sigas en Instagram y por supuesto también te suscribas en YouTube. Saludos.